Hola a todo el mundo, sé que pasa Tron y estamos aquí en un nuevo vídeo de unboxing de Sonic Colors Ultimate para Xbox One. Sí señores, por fin llegó la edición física de Sonic Colors a Europa, me ha costado, pero bueno, ya la tenéis disponible para todas las plataformas, PlayStation, Xbox, Switch y ordenador, bueno ordenador creo que en físico no está, a partir del 1 de octubre, hoy, y aquí tenemos, que no me enfoca muy bien por el plástico, la caja por detrás, muy bonita, incluye el llavero de Sonic BB, de la película de Sonic, como no podía ser de otra forma, y bueno, si lo comprabas en game, traía esta monedita de regalo, también, así que ahora quito el plástico y la abrimos, ya le podemos retirar los plásticos, ya hemos quitado, ahí está, muy bien, vale, y la moneda, ¿no? Bueno, muy bien, está muy bien, el precio es de 40€, vale, 39,95 puede ser, o con 99, no sé, pero con 95, es un buen precio, el juego estaba bastante bien en PC, en Xbox One no sé, pero en PC yo lo pude jugar bastante bien, y ahora que están añadiendo partes y eso, pues mira, se podrá jugar incluso mejor, vamos a ver primero la monedita, viene un sobre bastante majo, la verdad, y aquí está la moneda, la verdad es que brilla bastante, está muy bien, pesa, pesa como una moneda, está bien hecha, y por ahí vemos el Sonic BB y el juego, lo cual está bastante bien, así que vamos a sacarlo ahora, pues ahí está la caja, hemos sacado todo el contenido, aquí podemos ver al Sonic BB, que me temo que se va a quedar ahí de momento, no lo voy a abrir, tampoco, tiene mucho más, de momento lo voy a dejar sin abrir aquí, y este es el videojuego, ¿vale? que por detrás lo mismo, además viene encastellado también, lo cual saca a veces, y ahora vamos a abrirlo, ya le hemos pillado una abertura por aquí, ya solo es abrirlo, y ya, ya lo tenemos, ya le hemos quitado la pegatina esa, ya podemos abrirlo, y bueno, por aquí tenemos el juego, el disco es bonito, no viene nada más aquí, y aquí tenemos esto, a ver, por favor, llámelo, tío, ahí, paquete de iconos definitivo, ahí vienen unos poquitos, no viene lo del turbo de la película, por lo que veo, pues aquí tenemos ya Sonic Colors Ultimate, por fin empieza el 30 aniversario de Sonic, ya iba siendo hora, y bueno, a ver qué más cosas nos tienen preparadas para el siguiente año, ¿no? Que esto es poquito, bueno, está bien, pero queremos más, mucho más, Sonic Colors, por favor, bueno, lo vamos a dejar por aquí, recordad que si lo compráis en Game, os dan esta moneda, limitado, imagino, pero ya no lo sé, y lo vamos a dejar por aquí, así que bueno, os dejo con el mejor Sonic, la mejor transición al 3D de Sonic, por fin llegó su camino a seguir, Sonic Colors Ultimate, ya disponible, esto ha sido todo, se despide Capasatron, hasta la próxima.